Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a otro nuevo video con mucha, pero mucha más información. Quédense al final de este video, gente, quédense porque hoy les traigo, realmente les traigo un audio que a mucha gente les está sorprendiendo escuchar lo que esta persona comenta o narra en ese audio. Se trata aparentemente, y lo voy a dejar en claro, aparentemente se trata de uno de los trabajadores o alguien que trabajaba en dicho motel. La persona que habla en esos audios se ha armado de valor porque incluso el mismo dice que teme por su seguridad, teme por su vida, por estar básicamente contando esto para que se conozca la verdad de lo que le pasó a Devane. En un momento más les voy a poner ese audio, pongan mucha atención a lo que dice porque lo que narran en esos audios, de verdad, se escucha muy, muy convincente con respecto a todo, a todo lo que se ha dicho alrededor del caso de Devane. No sé si este audio ya llegó a alguna autoridad, no tengo la menor idea, pero repito, aparentemente y supuestamente se trata de alguien que trabajaba o trabajó en dicho hotel. Es tan fuerte el audio que esta misma persona acepta y dice que participó en sacar el cuerpo de Devane. Así de intenso está el audio que te voy a poner en un momento. Pero antes de continuar con toda esta información, te quiero invitar a que te suscribas a este canal, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subimos un video. Y como siempre te quiero dejar bien en claro que todo lo que tú vas a ver y escuchar aquí ya es de dominio público. Cualquiera que quiera buscarlo, lo puede encontrar. Ahora sí, comenzamos. Bien mi gente, yo sé que ya están ansiosos por querer escuchar ese audio que se ha estado compartiendo por todas las redes sociales, sobre todo en la red social de TikTok. Quiero que pongan mucha atención a la forma en la que narran desde el principio hasta el final de cuando le quitan la vida a Devane. Escuchen. Donde estaban hospedados dos clientes que ya conocíamos. Ella nos habían indicado que al llegar la enviáramos al cuarto 174, donde estaban hospedados dos clientes que ya conocíamos. Ella no permaneció ni 10 minutos en el cuarto 174, cuando sale corriendo se dirige a la salida del hotel. Ahí los dos tipos salen tras ella y le ingresan de nuevo a la habitación. Cerca de una hora estuvo adentro, nos piden que ingresemos al cuarto, nos llaman. Realmente yo pensé que necesitaban algo, pero en realidad ella ya estaba sobre la cama de brazos abiertos. No se movía ni respiraba, en esa ocasión se respiraba. En ese momento, Gustavo Soto nos pide que le ayudemos a bajar el cadáver. No porque ellos no podían hacerlo, sino para que fuéramos cómplices. Temiendo por mi vida, ambos temiendo por nuestra vida, hicimos lo que nos pidieron. La enredamos en una sábana y la bajamos. Nos dirigimos a un auto donde la subieron. Enredamos en una sábana y la bajamos. Nos dirigimos a un auto donde la subieron. De ahí, cuando la subimos al auto, ellos se dirigieron a menos de media cuadra. Donde ingresaron en la compañía de transportes. Ahí nos obligaron a meterla en un tambo de productos perecederos. Ahí ella permaneció. Ahí permaneció su cuerpo todos los días que la estuvieron buscando. Hasta el día en que nos llamaron para que ayudáramos a transportar ese tambo e ingresarla dentro de la cisterna. En ese momento, nos llamamos para decir que salían olores pétidos de la cisterna. Que fue cuando, cuando vinieron las autoridades y sacaron el cadáver. Nos pagaron 300 mil para silenciarnos. Nos dijeron que si decíamos algo, nosotros también íbamos a aparecer en una bolsa o en una cisterna. Que con eso teníamos para callarnos la boca. Porque aparte de todo, éramos cómplices. ¿Qué les pareció? Realmente, realmente se escucha muy pero muy convincente. Yo creo que esta persona que está detrás de ese audio. Si solo lo está haciendo para darse, no sé, generar morbo o algo por el estilo. Se la estaría jugando bastante feo. Yo, en lo personal, a mí se me hace bastante creíble el audio. Porque incluso le tuvieron que modificar la voz. Básicamente es algo normal cuando una persona realmente quiere proteger su identidad. Y lo que narró, a mí realmente me dejó bastante sorprendido. Porque narra paso a paso, de principio a fin, cómo fue todo. Menciona el hotel. Menciona la habitación. Menciona que llegaron a preguntar por Ivone y Sarai. Creo que se llama la otra amiga de Devani. Menciona al Soto, al famoso Jaguar. Menciona que a ellos los chaman. Lo que ya se había mencionado anteriormente en alguna de las tantas versiones que han salido. Que empleados del motel ayudaron o participaron o los obligaron a sacar el cuerpo de Devani. Y de ahí empezaron a surgir todas las demás versiones que se la llevaron a esta empresa. Que ahí escondieron el cuerpo. Ya después de que el cuerpo comenzó como a apestarse. Fue cuando supuestamente decidieron ya llevarlo al motel y ponerlo dentro de esa cisterna. Bastante fuerte lo que mencionaron en ese audio. Aquí abajo en los comentarios déjame saber tu opinión con respecto a lo que acabas de escuchar en esos audios. Ahora vamos a pasar a lo que también se ha estado publicando. Y básicamente también están comenzando a hacer viral. El último video de Devani con vida. La grabaron en el metro. Al parecer es en el metro de Monterrey. Yo no sabía que en Monterrey había metro. Pero ya me sacaron de mi ignorancia y resulta que sí. Que en Monterrey hay metro. Y graban a Devani ahí. Pero la pregunta es. ¿Quién grabó a Devani? Y la grabaron con esa misma vestimenta. Al parecer fue horas antes de que Devani se llegara a esas dichosas fiestas. Este es el video. Este que estás viendo en tu pantalla. Ya vieron el usuario de quien la está grabando. Es la amiga ¿no? De Devani. ¿Por qué la están grabando a la distancia? ¿O simplemente la grabó por broma? ¿O no sé? La verdad la gente está comenzando a sacar muchas especulaciones con respecto a estas amigas. Yo sé que a las amigas pues básicamente ya no les va a pasar absolutamente nada. Si estas dos individuas tuvieron mucho que ver en lo que le pasó a Devani. Pues ya en su conciencia ha de quedar. Nosotros nunca lo vamos a saber porque ellas se van a mantener firmes diciendo que ellas no tuvieron absolutamente nada que ver con la muerte de Devani. Ahí está chicos. Ya están completamente informados. Recuerden compartir este video porque ese audio de verdad que ese audio está muy muy interesante cuando uno lo escucha. Yo me despido como siempre que tengan un excelente fin de semana. Y pues ya saben si el video te gustó compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal para que te mantengas completamente informado de todo lo que está sucediendo. Nos vemos en el próximo video. Bye bye gente.